Como parte de los preparativos finales para la jornada electoral del próximo 6 de junio, el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo, encabezó el reparto de 21.057 paquetes electorales a las 51 comisiones municipales del Estado. Son alrededor de 21.000 paquetes, es decir, son 7.019 casillas por 3, porque son 3 elecciones, 7.057 paquetes. Son para pura elección local. Para pura elección local de gobernador, diputados y las alcaldías, y el INE se encarga de su paquete de elecciones federales. ¡Gracias!